¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos a terminar bien el año! ¡Vamos! 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 Hay que irse, hay que irse, ¡dale! ¡Dale, Jules! ¡Dale, Jules! ¡Dale, Jules! ¡Dale, Jules! ¡Dale, Jules! ¡Dale, Jules! ¡Qué importante! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Jules! ¡Buen partido hoy, Jules! ¡Vamos, vamos! ¡Buen partido hoy, Jules! 2 técnicos vasco, entre los dos suman 4 títulos como técnicos del Sevilla, los 3 de Unai y Emery que lógicamente se iba, están en la zona del palco, hombre importantísimo en la historia del Sevilla, curiosamente, es la primera vez que se va a enfrentar Unai y Emery contra Jules López y dos técnicos vasco que han triunfado, están triunfando todavía en el Sevilla. Comienza el partido y arrancó el choque, Ocampos que entra por el costo de izquierdo, la deja ahí para Acuña arriba. Pues ha pitado penalti, ha pitado penalti, está Ocampos, brazos en jarra, pita al árbitro, Baluca, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! Recorta Suso, recorta Suso, buen toque, Diego Carlos arriba. Saca Jordán en cortito para Suso, Suso que la pone, primer palo, quien la toca el remate de Diego Carlos Osenjo. Cuidado que se ha quedado solo Ferniño, cuidado Ferniño, cuidado Ferniño. ¡Diego Carlos! Juega la réplica Nesiri, 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 Nesiri. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La Pantera en Nesiri! Se va Acuña, busca portería Va a entrar por el costado Enesini, Murir, arriba Cuidado, cuidado, Pedraza Cuidado, Pedraza Bono, 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 Bono Cuidado, Cuidado, Chucuense Le pega a Bono Espectacular la manopla de Bono Se acabó el encuentro En la jornada 16 Damos caza al Villarreal Eso sí, con dos partidos menos No, si bien creo que no se fueron Muchos jugadores de la plantilla anterior Traté de adaptarme lo más rápido posible Y eso fue ayuda del grupo también Que me hizo sentir uno más Y siempre cuando pasan esas cosas Se te hace mucho más fácil Y entrase muy rápido el grupo Cada partido es un partido diferente Hoy nos pedían en situaciones defensivas O otras cosas Y creo que el equipo ha estado muy sólido Hemos competido muy bien Y encima hemos hecho daño Bueno, una relación positiva Evidentemente Hemos ganado un rival Que venía sin perder 18 partidos Un rival muy bueno Con un muy buen entrenador Y grandísimos jugadores Y creo que hoy El equipo ha hecho muy buen partido Ante un rival, insisto, muy bueno Y bueno, satisfecho lógicamente Por el resultado También por el trabajo del equipo Y a seguir Y a seguir